Daremos inicio a la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputados secretarios, sirves a dar a conocer los asuntos a tratar en esta reunión. Reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, 6 de mayo del 2019, orden del día. Número 1, pase de lista de asistencia. Número 2, instalación de la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales. Punto número 3, análisis, estudio y discusión de la iniciativa de reforma de la Constitución Estatal, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo y la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo presentada por la ciudadana Susana Daniela Juárez Sánchez en términos de la Ley de Participación Ciudadana del Estado de Quintana Roo por cuanto a la reforma constitucional. Punto número 4, intervención de los ciudadanos diputados. Punto número 5, es cuanto, diputada presidenta. Diputado secretario, sirves a dar cumplimiento al primer punto. El primer punto es el pase de lista, diputada Hilda Candelaria Ayuso Achach. Presente. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, presente. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. Presente. Diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, presente. Diputada presidenta, le informo a la asistencia a esta reunión de cuatro diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales. Habiendo coro, se instala la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales siendo las 17 horas con 24 minutos del día 6 de mayo del 2019. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. El siguiente punto es el análisis, estudio y discusión de la iniciativa señalada en el punto 3 del orden por cuanto a la reforma constitucional. Me permito conceder el uso de la voz al personal jurídico para que emita su opinión técnico-jurídica de la iniciativa en análisis por cuanto a la reforma constitucional. Buenas tardes, diputados. Con su permiso. Pues bien, esta iniciativa se presentó ante la Oficialía de Partes en fecha 23 de noviembre de 2018 y fue turnada por el presidente de la mesa directiva en funciones a la Comisión Anticorrupción, Participación Ciudadana y Órganos Autónomos para la verificación de las formalidades para la presentación de iniciativas ciudadanas. En ese sentido, la Comisión determinó que esta iniciativa cumplía todos los requisitos establecidos por la Constitución y la Ley de Participación Ciudadana. De esta manera, el 26 de diciembre de 2018 se turnó la iniciativa en cuanto hacia la reforma constitucional a esta Comisión de Puntos Constitucionales. El objeto de esta iniciativa, de manera general, pues es que se aplique el principio de paridad en el nombramiento de los titulares de la Administración Pública Estatal. En ese sentido, dado que el objeto general de la iniciativa en su reforma legal, en todo su alcance, es que este principio de paridad se aplique también en las dependencias del Poder Legislativo y de los municipios, pues es conveniente sentar las bases constitucionales para que este principio de paridad se pueda garantizar en los tres poderes, los municipios, los organismos públicos autónomos e incluso en las designaciones que se realizan del titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, del titular de la Auditoría y los auditores especiales de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo. El objeto es de que es un elemento indispensable para eliminar la discriminación y la violencia contra las mujeres. Otra reforma que también se estima conveniente realizar es al artículo 13 y el artículo 26 constitucional con el objeto de sustituir el vocablo varón por el de hombre, dado que este es el término correcto para la identificación de géneros. Es cuanto, diputados. Compañeros diputados, ¿alguna observación o comentario respecto a la iniciativa en análisis? No habiendo intervenciones, diputados secretarios, someta a votación la elaboración de un proyecto de dictamen. Se someta a votación la elaboración del proyecto de dictamen por la Comisión de Puntos Constitucionales. Diputada Esla Candelaria Ayuso Achach. A favor. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, a favor. Diputada Presidenta, le informo que la propuesta para elaborar el proyecto de dictamen ha sido aprobada con cuatro votos a favor. En tal virtud se declara aprobada la elaboración del proyecto de dictamen. Se ha elaborado el proyecto de dictamen, el cual pongo a su consideración, diputado secretario, de lectura al proyecto de dictamen. Con gusto, dictamen. Primero, se aprueba en lo general la iniciativa ciudadana de reforma para la Constitución Estatal. Segundo, son de aprobarse en lo particular las modificaciones realizadas en el presente dictamen. Tercero, remítase la minuta proyecto de decreto a los orables ayuntamientos de los municipios del Estado para los efectos de lo establecido en el artículo 164 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Sala de Comisiones Constituyentes de 1974 del Poder Legislativo del Estado en la ciudad de Chetumal, capital del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, a los seis días del mes de mayo del año 2019. Es cuanto, diputada presidenta. Compañeros diputados, ¿alguna observación? No habiendo intervenciones, diputado secretario, someta a votación el proyecto de dictamen. Se someta a votación el proyecto de dictamen presentado. Diputada Hilda Candelaria Ayuso Achacho. A favor. Diputado Jesús Alberto Cetina Tejero. Cetina, a favor. Diputado Ramón Javier Padilla Balam. A favor. Diputado Emiliano Vladimir Ramos Hernández, a favor. Diputada presidenta, le informo que el proyecto de dictamen ha sido aprobado por unanimidad de los diputados presentes. En tal virtud, se declara aprobado el dictamen presentado y se procede a la firma del mismo. Diputado secretario, continúe con el siguiente punto del orden del día. Informo que el siguiente punto es la clausura de la reunión. Se clausura la reunión de la Comisión de Puntos Constitucionales, siendo las 17 horas con 28 minutos del día 6 de mayo del 2019. Muchas gracias a todos por su asistencia. Qué rapidez. Gracias.